Usted se preguntaba, se pregunta, ¿qué andan haciendo estos muchachos, estas muchachas? ¿Qué andan haciendo con estas niñas? Pues lo que nosotros queremos es conocer esta, obtener esta experiencia y conocer pues acá en este lugar qué es lo que se encuentra, qué podemos hallar, así que no se sabe mis amigos suscriptores qué vamos a encontrar por acá. Sí, esta es como una chosa. Va pues trepense, yo lo voy a enfocar de aquí. Bueno, así que decirles que por acá me encontré con la serpiente. Una culebra. Gran culebra, no tiene fin. Bueno, así que por ahí, este Juancito va a escalar, mientras nosotros vamos a ver qué hacemos para poder llegar ahí. No, Juan, no está fácil. ¿Está fácil? Para vos, sí. Para niñas y para mujeres. Yo sí puedo bajar ahí. Ah, pues dale ahí, Gloria. Porque está más fácil quizás que aquí donde vamos. Yo sí me tubo ahí en desagüe. Ay, ay. Vale, si se sube la, si se sube, si se sube la, este, la, ¿cómo se llama? La Mariela. Y ahora. Ay, mamá. ¿Qué va a pasar por allá? Ah, sí se pega. Bueno, así que por ahí vamos. Por ahí vamos subiendo. Qué barbaridad me ha tumbado, Juan. Uy. Súbale, pues. O sea que nos vamos a ir a sentar a aquella sentadillita. Vamos a ir para aquella cuevita. Sí, a esa cueva, dice Juan. Hay cuevas. Uy, hijo, vengase para acá, hijo. ¿Sambos lo está enfocando? Sí, claro. Allí va la Laurita, ¿eh? Fíjate, hipoteca de regla. Fíjate que esa Laura tiene valor. Papo, te tiraba. ¡Eh! ¡Hulé! ¡Eh! Yo que la Laura ya me hubiera tirado de ahí. Vaya. Dale, dale Olga, aquí ocupar las uñas. No, peligroso, nos podemos caer. Yo soy bien patas aguadas. Sí. ¿No es cada rato me ando cayendo en los secos? Yo sí me puedo trapar aquí, pero... Vaya, imagínate, en los secos se cae ella, no digamos aquí que hay agua. ¿Cómo? Dije que cada rato se ando cayendo en los secos. Ay, ay, ay. Con cuidado. Samba, púlgale ahí, va a grabar los de ahí arriba, mire. Porque yo soy puesta, pa. Va, ahorita voy. Espérate, Olga, voy a pasar yo. No, en vez de estar Olga aquí baruñando, como que es este. ¿Ves? ¡Vale, Olga! Así que, espérate. Que así no te puedo dar la mano y las dos ando ocupadas, pú. Ni a media vamos y estos bichas donde están ya. No, hombre, voy yo caminando para allí como que en plan iba. ¡Guau! Jamás no me imaginé que iba a tocar una montaña. Ah, pero es que la cueva no es ahí, Juan. Allí, pues, abajo. Ah, allí. ¿Y no es aquella, pú? No, no, ahí está aquí. Pero ahí hay otra, pú. Sí. Pero ahí hay una extranjera. Hay extranjera ahí. Espérame, la espérame. Bueno, así que, pues, por aquí viene Esteban, cuidando. Recuerda, no te vayan, no te vayan a ir para abajo. Mira. No, la labra aquí no va a bajar. No. ¿Qué pasó Juan? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Ajá? Si la labra va a poder... Bueno, aquí podemos ver que... Yo voy a arriesgar... Si en una ocasión miran que la cámara pierde el video... ¿Soldado caído dice? ¿Hay un soldado caído? Ahí están agarrados, llenos unos palos... Decirle a los amigos suscriptores que estamos en una peña super alta... Mira los grandes árboles de Ujustio cuando estábamos... ¡Si son grandes! Pero mira hoy como se ven debajo desde aquí... Hemos subido dos veces más que ellos... Bueno, así que por ahí donde está la cueva Juan... Uy... Yo si me da miedo... Y es más fácil subir que bajar... Bueno así que por aquí vamos a enfocar... Acá... Hoy si ya me asustaste Juan... Va que cae uno parado casi... Si... Y cae o se va... Si... Pero no vive nada Juan... Sopes... Sopes... Pero hoy no hay mire... Solo plumas... Han habido tiernos... ¿Aquí ponen? Si... Ay Juan... No le cae el agua a uno... Nada... Aquí este... Algún fugitivo puede ser su camita allí... Y tranquilamente... Te vas a meter no... Me gustaría... Metete pues... Vamos a ir a inspeccionar... Vamos a ir a ver... Así que por allí Juancito nos va a dar una muestra... Caben quiero ver una... Dos... Unas cuatro personas... Un huecho caben cinco... Caben cinco... Vamos a ver aquí... Ahí está... Ahí viene la mariposa... Uy Juan... Miren... Pluma... 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 Sí... 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 Este es como una gruta... Una gruta... ¿Hm? Una gruta... Sí... Que aquí hay guistes de hasta... De hasta... De... Miren... De veras... De taza... Sí... De taza... De taza como... Sí... Quizá vivió gente ahí... Bufo... Posiblemente haya vivido... Porque hay estos lados de taza... Ajá... De taza... De taza... De taza... De taza... Sí... Hay guistes de todo... Vive el niño ahí... ¿Cómo? De taza... Yo creo que ahí viene... Vámonos... Vámonos... O la mamá del niño... Vámonos... 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 No... Si... 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 Ya la he visto... Si... La puedo... A retornar... Retornar... Pues... Bueno... Así que por allí... Ya les dimos la misión con Juanito... Marca Corle Marca Corle No, no, puedo Puedo, puedo, puedo Es solo para poner el equilibrio Esta misión no está fácil Pues yo para mí Pues de esa falta otra más grande Estamos ahorita aproximadamente 350 metros a nivel del mar Mil pies Mil pies Mil pies, ajá Sí Yo no encuentro cansado El reporte del Dos, cuatro, seis, ocho Doce pies Doce pies Pero los que andamos nosotros Poniéndonos suerte ¿Pero cree que me hicieron un favor De triparte más para arriba? ¿Por qué? Sí La nerviosidad de estés ahí No, es que está feo Está feo Y mire, yo le decía a Juan Mire, don Ramón Que da los ojos justos Como se ven de grandísimo De alto Aquí se ven para abajo Y mire aquí lo estamos viendo Para abajo Ajá Eso es algo muy normal Aquí me quisiera tirar yo Con un paracaídas, mire Ajá A ver cómo te fuera, Juan Eso, eso de los que tiran paracaídas Tienen espíritu ¿Tuviera valor usted, Juan Ramón? No, solamente que fuera Sí tuviera valor Yo sí tuviera valor ¿Sabe con qué? Primero, que me explicaran Cómo hacer para extender el paracaídas Segundo Segundo Que donde voy a caer sea agua ¿Qué ha dado una opción? No Pero Sambo Dígame, yo de los nervios Porque ese paracaídas Lo tiene que extender A no sé cuántos metros De la tirada Sí A no sé cuánto tiempo Ajá Porque usted lo extiende muy arriba Queda arriba Ya, pues ya no cae Y dígame Y se le olvida Si no le extiende Cuando tiene que extender ¿Cómo caer aquí abajo? Sí Tiene tres seguros Para caída Entiendo que viene al uno Al dos Lo utilicen Pero casi siempre Porque yo digo Que para eso Si no tuviera valor Porque un día Juan venía arriba Iba a riado No más Íbamos a una bajada Sentí que iba a ver Que se me va a salir Sí Esta guadita me puse Y que Todos cuando fueron Al termo Creo que tiraron Del canopi Del canopi Yo no tuve valor De hacerlo Porque yo Para eso No sirvo Bueno Así que Pues aquí estamos En esta bonita aventura Al final Casi Logramos el objetivo Casi Todavía nos falta Así que Mis amigos suscriptores Invitarles a que miren El próximo video Porque Esperamos Pues nada nos pase Y podamos vencer El propósito Que nos hemos puesto Así que Gracias Y nos vemos En un próximo Otro